Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mira y se relambé, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pinotirto me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que te se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, tú quieres mami, se le viran los ojos